Buenas tardes. Buenas tardes. Ana, usted es la demandante de este caso. Descríbame quién es Fernanda, por qué la demanda y qué pide para resolver el conflicto. Yo pido la guardia legal de mi hija. ¿Por qué? Porque esta mujer, aprovechándose de la enfermedad de mi pequeña Cris, se casó con ella. Y a través de esta situación mi hija ha ido empeorando cada día más y más, humillándolo humillándolo a través de diferentes formas. O sea, que esta chica es su nuera. Sí. Es la esposa de su hija. Sí. Que se llama Cris. Cris. ¿Y qué le pasa a Cris? Mire, Cris fue diagnosticada de Alzheimer. Desafortunadamente... ¿Qué edad tiene? Tiene 30 años, doctora. Oye, un Alzheimer juvenil. Desafortunadamente nos tocó vivir esta situación. Se puede decir que es una en el mundo de esta edad. Y a partir de esta enfermedad nuestra vida ha sido un caos. Yo acepté pues la situación que mi hija optó sexualmente. Me costó un poco de trabajo, se lo puedo decir como madre, porque al verla crecer yo pensaba que algún día ella se iba a casar, iba a darme nietos y iba a ser así como un cuento de hadas. Ok. Y hace dos años esta persona que se llama Fernanda llegó a la vida de mi hija. A partir de esto mi hija empezó a cambiar emocionalmente conmigo. Éramos unas personas muy unidas, cariñosas, como pues toda la mayoría de las familias. Mi hija hace un año empezó a tener comportamientos raros. Yo me empecé a preocupar porque por ejemplo le decía Cris, ya es hora de ir a trabajar y ella como que se quedaba en blanco y ella se quedaba inclusive hasta se mostraba agresiva conmigo cuando yo le insistía. ¿Qué pasaba? Lo que más me traumó para yo estar decidida a investigar sobre lo que le pasaba médicamente a mi hija fue que en una ocasión ella trabajaba eres estilista, trabajaba en un salón. Entonces tenían ya programada arreglar a una persona que iba a casarse. Mi hija sale temprano, va al trabajo, según yo me habla por teléfono la dueña de la estética y me dice oye Anita, ¿qué pasa que no llega Cris? Dije, ¿cómo es posible? Cris se fue desde temprano al trabajo. Yo me preocupé, esperé un poco de tiempo, pues como toda madre llamé al 911 porque ese no es su comportamiento habitual. Me dijeron que no, que tenía que esperar porque a determinadas horas ellos podían buscar o no. Doctora, mi hija llegó en la madrugada sucia, llorosa, inclusive sin un zapato, hambrienta. al verme ella echó a llorar al verse en la situación en la que llegó a la casa. Yo le preguntaba qué le pasó, ella no me contestaba. Yo dije, primero, pues bueno, pudo ser que algo pasó ahí en la calle, pero después dije, no, esto no es normal. Yo investigué, investigué y fui con la doctora Vasconcelos Elsa y esta persona se enteró que íbamos a acudir al médico. Llegamos. Acércame lo que tiene la señora ahí en su podio, por favor, Roberto. Gracias. Y continúe. Esta persona se enteró que íbamos a hacerle un diagnóstico médico, tardó bastante tiempo en que nos dieran esta fatal noticia a donde me están diciendo que mi pequeña tiene Alzheimer y a partir de esta situación le vuelvo a mencionar esta señora, se aprovecha de ella, soy viuda, mi esposo nos dejó algunos bienes, inclusive una casa en donde ellos habitan, una cuenta del seguro a donde Ariadna y yo podemos firmar y sacar dinero, cheques. A mí me llegan los estados de cuenta a donde me estoy dando ahora sí que cuenta que faltan dos mil pesos, que me retiraron mil, que retiraron quinientos. Yo llego, oye, Cris, ¿qué pasó con esto? Ella no recuerda y lo que más, más me molestó, doctora, es que se van a Nueva York y me entero ocho días después de que esta señora se casa con mi hija y pues una boda no se planea de la noche a la mañana, hay que hacer trámites. Yo voy de acuerdo que Cris, por su enfermedad, no me haya avisado, pero su obligación de esta señora era hablarme y decirme, por lo menos, avisarme que se va a casar con mi hija. ¿Pero qué edad tiene Cris? 30 años, doctora. O sea, es una adulta. Sí, doctora, pero... ¿Y si está competente? Está abusando de la enfermedad de mi hija. ¿Cómo está abusando? ¿Qué está haciendo ella que a ti te molesta? Me molesta, doctora, que con el pretexto de que quiere documentar la enfermedad de mi pequeña, ella la graba, ella le toma fotografías, ella hace un sinfín de tonterías que para mí son inhumanas y ofensivas. No son tonterías, doctora, todo es con consentimiento de Cristina. Cristina no es una persona capaz médicamente para decir puedo o no puedo. Yo no estaba muy enterada cómo se manejaban estas situaciones, pero me asesoré y me dijeron que esta señora tiene un blog. A través de ese blog ella cobra y reditúa ganancias para poderse mantener porque no trabaja. ¿Me trajiste evidencia de eso? Sí, doctora. Yo se lo di a producción, lo podemos ver. Vamos a verla, señor director. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar un episodio que tiene una persona con Alzheimer cuando se le olvida realizar el aseo personal. Vamos a ver esto por aquí. Hola, amor. ¿Amor? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Ya te duchaste? No sé. No, mi amor, mira, tu cabello está seco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? Vamos a ducharnos. Todos los días debemos ducharnos. Ahorita me ducho contigo. ¿Va? A ver, ahí va el agua, ahí va el agua. Va para allá, va para allá. rico, qué rico, mi amor. Y así es como una persona vive todos los días con Alzheimer y esto poco a poco va a ir aumentando. vea, doctora, qué humillante es esto. Como madre, imagínese cómo me siento mi hija, mi hija en el mundo en esa situación. Ella tiene que tener cuidados específicos. Imagínese que algún día se sale a la calle. Ya lo entendí perfectamente. ¿Cómo responde, Fernanda? Doctora, yo lo que quiero es ya definitivamente una orden de alejamiento de esta señora de mi esposa. Porque lo único que ha hecho es provocar problema tras problema en mi matrimonio. Y en lugar de hacerla feliz, de intentar que ella viva sus días, tranquila, lo único que hace es lastimarla porque le dice, le dice, ella le dice a Cristina que yo le robo. Y le roba. Eso por supuesto que le duele a mi esposa. Ok. Vamos a hacer un corto receso y hablamos después del receso de este dinero que ella dice que falta. O sea, ¿quién está retirando el dinero y para qué se está utilizando este dinero? Hay testigos en este caso. Sí. Ok. Regresamos con más de esta situación que está ocurriendo. No son muchos los casos, pero han habido películas en Hollywood y todo con este tema porque es un tema que realmente hay que hacer conciencia. El Alzheimer en personas de la tercera edad es horrendo, pero en una persona joven es triplemente horrendo. Regresamos enseguida. Ana demanda a Fernanda quien es su nuera exige ser la guardiana la tutora de su hija Cristina esposa de Fernanda que ha sido diagnosticada hace poco con Alzheimer's juvenil. Esta chica tiene 30 años, comenzó a demostrar unos problemas de memoria, falta de memoria, lagunas en la memoria, la llevaron al médico y le han dado este terrible diagnóstico. Ok. ¿Me decías? Exactamente lo que acaba de decir usted. En el momento en que se diagnosticó esta enfermedad fue un momento difícil no solo para la señora, también fue un momento muy difícil para mí y evidentemente para Cristina. Ella y yo platicamos sobre el tema y empezando por el matrimonio. Estábamos de viaje, ella le gusta viajar, yo he querido que ella haga lo que más le gusta durante este tiempo en el que ella puede disfrutarlo. A costillas de nuestro dinero. ¿Tiene idea de cómo va a ir progresando la enfermedad? Sí. O sea, ¿cómo va a ir esto progresando? ¿Hasta dónde va a llegar? Sí. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. ¿Y estás lista para afrontarlo? Yo creo que uno nunca sabe si está lista, doctora, pero si no fuera Alzheimer, si fuera cáncer, ¿yo tendría que abandonar a mi esposa porque tiene cáncer? No, no, claro que no. Yo tengo que estar ahí y tengo que cuidarla y yo es lo que quiero. tiene manifestaciones que son muy complicadas para convivencia. Yo sé. Vivir con un ser humano que no recuerda si se bañó, si no se bañó, si comió, si no comió. O sea, es complicado. Claro. Tú trabajas. Ella y yo intentamos levantar un negocio de belleza. Yo me dedicaba más a la imagen del negocio. Por el dinero de mi hija, doctora. Ella y yo platicamos y como usted lo acaba de decir, queríamos que... Yo no conocía esta enfermedad. Yo no sabía que podía darse en jóvenes. Sabía que podía darse en adultos, no en jóvenes. Correcto. Yo no lo sabía. Y lo que decidimos fue documentar partes de su vida. Lo que quiero hacer después es concretar un video documental. Yo sé que es algo bastante crudo. Tenemos que mostrar la vida, pues, la gente común, y me parece que si quisiste haber hecho eso, quizás debiste haberte comunicado con productores, que lo hicieran de la manera correcta, porque no sé qué... Pero no la vida íntima de mi hija. A través del blog... Bueno, yo sí tengo cierto conocimiento en cuestiones de cinematografía. Ah, bueno, ok. Y por esto tengo contactos. Muy bien. Gente de mis contactos ha visto el blog y hay gente ya interesada en invertir para hacer el documental. Perfecto. Doctora, le voy a decir algo. Ahora, usted dice que ella la abusa. Mire, ella es una mujer malvada. Ok. Dígame, enséñame la maldad. Mire, yo sospechaba que ella golpeaba a mi hija. Que abusaba físicamente. Yo tengo llaves, afortunadamente. En una ocasión que no me había ido a ver Cris, acudí a la casa, toqué, nadie me abrió, escuché gritos y presintiendo yo lo peor, preparé mi teléfono. Entré a la casa y vea, vea lo que grabé. Veamos, señor director. ¡Mira lo que están diciendo! ¡No es cierto! ¡Yo no hice eso! ¡No, señor padre! ¡Yo no hice eso! ¡Tú, papi! ¡Ya vas a detenir! ¡No puedo hacer tus manos de la casa! ¡Ya! ¡Ya no me vas a tus manos de la casa! ¡Ya no me vas a tus manos de la tierra! ¡Tú, papi! ¡No te vas a detenir! ¡Tú, papi! ¡Ya! ¡Cristina, qué decís! ¡Ya no le vas a detenir! ¡Viva la maldad de esta mujer! ¡Ya no me vas a acosar! ¡Tú, papi! ¡Imagínase, señora, que tiene llaves de nuestra casa! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Es una discusión como cualquier otra! El problema es que tu pareja es especial. Yo sé. Tus peleas tienen que ser especiales. ¿Qué? Porque eso es abuso físico. Es abuso físico. Es que las cosas no son así, doctora. NO DEBEN LLEGAR NUNCA A LOS BRAZOS. DOCTORA, ESTA MUJER ES UNA MALVADA. PÁSAME AL TESTIGO DE LA DEMANDADA, POR FAVOR. JUNTO CON ELLA TAMBIÉN, A LOS EXPERTOS DEL CASO. VÉALA NADA MÁS COMO LA ENTREVESTIDA. A LA DOCTORA BIBIAN Y EL DOCTOR MOISÉS. VÉALA NADA MÁS TODA RABONA, DESCUBIERTA. ELLA ESTÁ MUY GUAPA ASÍ, ¿QUÉ TIENE? PUES, PERO MÍALA NADA MÁS, ES CRIS NO ERA ASÍ. HOLA CRIS. HOLA DOCTORA. ¿CÓMO ESTÁS? MUY BIEN. ¿CÓMO TE SIENTES? TRISTE. PORQUE AMO A MI MADRE, AMO A MI ESPOSA Y ESTO ES... MUY DURO. MUY DURO. PERO QUIERO QUE MI MADRE ME DEJE EN PAS, VIVIR CON MI ESPOSA, PORQUE HAYA SIDO UN APOYO PARA MÍ, INCONDICIONAL, TODOS LOS DÍAS, ELA ME HACE MUY FELIZ. OK. DIME ESTO, SEÑORA, POR FAVOR. POR FAVOR. YO ENTIENDO. YO ENTIENDO CUÁNTO USTED LA QUIERE. PERO TRANQUILA. ESTAS IMÁGENES QUE USTEDES ESTÁN HACIENDO PARA ESTE BLOG, A TI TE MOLESTAN? ESTE PROYECTO ES ALGO QUE TÚ ESTÁS HACIENDO VOLUNTARIAMENTE, O ES ALGO QUE ELA TE HA PRESIONADO DE ALGUNA FORMA? BLOG. LAS IMÁGENES QUE GRABAN. TÚ NO SABES NADA DEL BLOG. CUANDO TE ENSEÑO LOS VIDEOS Y EMPIEZAS A, A VECES TE ACUERDAS DE ALGO A VECES NO. SÍ, LAS FOTOS. SÍ, DOCTORA. SÍ, DOCTORA. NO RECONCILA. OK, OK. VAMOS A HABLAR DE ESTA SITUACIÓN. LA COMPETENCIA, O SEA EL ESTAR COMPETENTE NO TIENE NADA QUE VER CON AL ASAIMER. LA CAPACIDAD DE HACER UN JUICIO APROPIADO UTILIZANDO LA RAZÓN, UTILIZANDO UNA PLANIFICACIÓN PARA LLEGAR A UN PUNTO DETERMINADO. ESO ME LO CUESTIONO. ¿DE QUE DEL ALZHEIMER JUVENIL? NO, NO, NO. NO DEL ALZHEIMER JUVENIL. DE QUE TENGA ESE TIPO DE ALZHEIMER. PUEDE SER OTRO TIPO DE DEMENCIA. AH. PORQUE PARA TENER ESE TIPO DE DEMENCIA, ES MUY POSIBLE QUE HAYA ALGUIEN EN LA FAMILIA QUE TAMBIÉN LO TENGA. CORRECTO. O SEA QUE HABRÍA QUE CUESTIONARSE. PERO INDISCUTIBLEMENTE ELLA TIENE ESTOS LAPSOS. YO NO SÉ SI ES POR UNA PEODEMENCIA O POR OTRO TIPO DE DEMENCIA. PERO ES EVIDENTE QUE ELLA AVECES NO RECUERDA CIERTA INFORMACIÓN. ENTONCES ME CUESTIONO SI ELLA ESTÁ CAPACITADA PARA DAR EL CONSENTIMIENTO DE ESA GRABACIÓN. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA ESTE ALZHEIMER JUVENIL? EL ALZHEIMER JUVENIL DE POR SÍ ES AUTOSÓMICO DOMINANTE. LO QUE QUIERE DECIR ES QUE CORRE EN LA FAMILIA DIRECTAMENTE SI NO ESTÁ EN EL CASO DE LA MAMÁ. ESTÁ EN EL CASO DEL PAPÁ. PERO HAY CASOS RAROS DE ALZHEIMER QUE PUEDEN EMPEZAR EN EDADES TEMPRANAS COMO LA DE ELLA. PERO ES SUMAMENTE RARO. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? EL ALZHEIMER NO HAY UNA PRUEBA ESPECÍFICA DE LABORATORIO QUE TE DIGA EL PACIENTE TIENE ALZHEIMER. SÍNTOMAS. ES UN DIAGNÓSTICO CLÍNICO. SE VE LA PERSONA EMPIEZA A CONFUNDIRSE, SE DESAPARECE Y NO LLEGA A LA CASA, ETC, ETC. Y JUNTO CON ESTO SE HACE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA, LO QUE LLAMAN UN MRI, Y TE MUESTRA UNA IMAGEN DE UNA DEGENERACIÓN GLOBAL DEL CEREBRO, DONDE EL CEREBRO SE ESTÁ EMPEZANDO A ATROFIAR. ESTOS DOS FACTORES JUNTOS TE DICEN EL PACIENTE TIENE ALZHEIMER. LAS IMÁGENES ME LAS VAS A PARAR, FERNANDA. SE ACABÓ. PORQUE SI ELLA NO ESTÁ CONSCIENTE O NO PUEDE DARTE EL CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN ESE BLOG, YO CREO QUE TÚ, COMO SU ESPOSA, DEBIERAS DECIR, NO, YO NO VOY A LUCRAR CON ESTO. YO LO VOY A HACER PARA MÍ PRIVADO EN MI CASA, PARA ACORDARME YO, QUE SE YO Y ELLA. PERO NO PARA HACER CONSCIENCIA DE OTRAS PERSONAS SI ELLA NO PUEDE PARTICIPAR EN LO QUE ESTÁ HACIENDO. NO ME PARECE QUE ESTÉ BIEN. CON RESPECTO A SER SU TUTORA, SE LO NIEGO. ELLA QUIERE ESTAR AHÍ, ELLA ES FELIZ AHÍ. Y ELLA SE SIENTE BIEN AHÍ. YO NO VOY A CAUSAR AQUÍ UNA SITUACIÓN DONDE ELLAS COMO PAREJA TENGAN UNA RUN. YO TENGO MIEDO QUE UN DÍA LA MATE. BUENO. CON ESA GOLPIZA, IMAGÍNESE. NO, AHÍ NO HUBO GOLPIZA. UN EMPUJÓN SOBRE UN SOFÁ CON UN COJÍN. YO LO VÍ TODO CUIDADOSAMENTE Y YA SE LO DIJE. TE AMO, CRIS. Y YO CREO QUE CRIS, CRIS... MANTENTE SIEMPRE EN COMUNICACIÓN CON TU MAMÁ. YO AMO A MI MAMÁ. ÁMALA, ÁMALA. PERO QUIERO QUE SOLAMENTE ME DEJE SER FELIZ CON MI ESPOSA. ELLA TE VA A DEJAR. SEGURO QUE SÍ. YO QUIERO SU FELICIDAD. ELLA TE VA A DEJAR Y SE VA A INCORPORAR Y LAS TRES VAN A SER BUENAS AMIGAS Y TODO VA A ESTAR PERFECTO. ¿OK? HE DICHO. CASA. DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR CON MI PARTE MÉDICO, QUE ME HABÍA ROTO LA NARIZ. EL NIÑO COMO TESTIGO, QUE YO FUE MUY DURO PORQUE EL NIÑO TENÍA QUE TESTIFICAR EN CONTRA DE PAPÁ.